30 Plays, técnica de reproducción asistida, milagros que cambian la vida, presenta. Muchísimas gracias chicos y así es, entramos a temas muy interesantes para que usted preste mucha atención. Si tú estás pensando en ya ser mamada, dar ese siguiente paso y estás batallando, pues bueno, presta mucha atención porque este tema te va a interesar. Está con nosotros Ricardo, representante de 30 Plays, que nos viene a platicar de la donación de óvulos, ¿es correcto? Así es Diana, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bien, muy contentos de tenerte esta mañana Ricardo, platicanos, ¿qué es esto y cómo se lleva a cabo este proceso? Mira, el programa de donación de óvulos, nosotros tenemos ahí en 30 Plays un programa muy interesante que le llamamos OVOPRO de óvulos probados, porque sabrás que este programa está diseñado para aquellas mujeres que por alguna razón su reserva ovárica se ha terminado. Tenemos diferentes causas, como tú sabes, la mujer nace con un número determinado de óvulos y se le va acabando en el transcurso de su vida. Desgraciadamente, a algunas mujeres les llega la menopausia a cierta edad, pero también tenemos otras causas principalmente para este tipo de programa. Uno de ellos es la falla ovárica prematura, que se resenta cuando el cese de los óvulos ocurre antes de los 40 años. Otro es cuando tenemos baja reserva ovárica, en el cual nosotros denominamos menos de 4 folículos, ¿ok? O menos de 4 folículos en cada ovario y que esto nos disminuye mucho las probabilidades de lograr una embarazación en forma espontal. Y la tercera causa viene siendo ahora sí el cese de la menstruación. Entonces, como te explicaba, la mujer nace con un número determinado de óvulos y en el transcurso de la vida lo va a ir ovulando. Dentro de la falla ovárica prematura también tenemos diferentes causas, entre ellas causas infecciosas, en algunas causas inmunológicas, en algunas ocasiones también tratamientos de quimio, radioterapia, en aquellas pacientes que han recibido este tipo de tratamiento por algún tipo de cáncer. Que hace que sea más difícil lograr el embarazo naturalmente. Así es. ¿Y cuáles serían los tratamientos? Es dependiendo del caso, pero me supongo que ustedes tienen ahí, obviamente son especialistas, si ustedes determinarán cuál será el tratamiento oportuno para cada cual, pero ¿cuáles serían algunos de los tratamientos que pudieran beneficiar a este tipo de personas? Pues digo, en este tipo de pacientes nosotros hacemos un estudio diagnóstico integral ahí en la clínica y determinamos cuál es el mejor tipo de tratamiento. A este tipo de pacientes en específico, su mejor tratamiento es de que una paciente joven, entre 18 a 25 años, done sus óvulos y utilizamos esa parte que ya no funciona porque no tenemos ahorita actualmente algún medicamento para hacer que a la mujer le nazca nuevos óvulos, ¿no? Te digo, la reserva ovárica se va terminando, entonces nosotros seleccionamos a la donante en relación a las características físicas, lo más semejante a la receptora para que sea también lo más compatible con ellos, ¿no? Entonces nosotros hacemos el tratamiento de fertilización in vitro en el cual extraemos los óvulos, los fecundamos con semen del esposo y tenemos los embrioncitos y aquí el problema básicamente vendría siendo la calidad, entonces mientras tengamos un útero sano, pues nosotros transferimos esos embriones y con eso logramos que la pareja pueda cumplir su sueño de ser papás. ¡Wow! La verdad es que ya no hay pretexto, la tecnología ha avanzado bastante y qué bueno que aquí en Chihuahua tenemos un lugar como FertiPlace que ofrece todas estas grandes maravillas para que no se quede con ese deseo de ser madre, sí se puede, ya como escuchó aquí el doctor Ricardo, hay muchas maneras y una de ellas es esta donación que hacen precisamente aquí en FertiPlace. ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados ahí en Periférico de la Juventud, número 7501, abajo ahí del Hotel Sheraton, ahí estamos ubicados y pueden hacer también sus citas al 425-2101 o a través, nos pueden encontrar también por redes sociales o por WhatsApp. Excelente, eso también es una maravilla porque usted si tiene el deseo de ir con una especialista pues va a estar en buenas manos garantizado, el teléfono va a estar apareciendo en pantalla, también puede hacer cita por WhatsApp o búsquenlos en Facebook así como FertiPlace, ¿correcto? Así es y ahorita también por el, como sabes es el mes de la madre, el mes de mayo. ¿Y hay promociones? Sí, tenemos buenas promociones así que acérquense, tenemos buenos paquetes, tenemos también programas de garantía de que no normal la paciente va a ir a comprar un tratamiento, nosotros tenemos programas de garantía en el cual garantizamos el tratamiento hasta que el bebé tiene 96 horas de nacido, entonces, como bien decimos, ahí no se van hasta que no necesitan un pediatra. Ay, qué bonito, eso de verdad que les va a dar mucha seguridad. Pues muchísimas gracias doctor por haber estado esta mañana con nosotros, acompañándonos y dándole esta información a toda la gente que está en casita y pues no queda más que decirles que si usted quiere cumplir ese deseo pues vaya a FertiPlace. Muchísimas gracias doctor. No, gracias a ti y un gusto nuevamente estar acá. Claro, el gusto es de nosotros. Vámonos ahora a la sala porque hay información muy interesante, vamos. FertiPlace, clínica de reproducción asistida, milagros que cambian la vida. Presentó